Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén todo bien. Hoy lo que vamos a hacer es algo con las papas. Ahora les muestro qué es lo que voy a hacer. Porque lo que voy a hacer no es papas fritas, sino papas en el horno. Más saludable y va a estar rico. Pero hay un proceso. So aquí ya les muestro. So aquí lo que yo tengo es tres grandes papas en una olla de agua helada. Y esta olla la voy a dejarla durante toda la noche. Ya pues mañana lo que se haría, yo les aviso de lo que se hace pues. Lo primero es solo dejarlo en agua helada. No puede ser agua caliente, ni agua tibia, ni agua ambiente, nada de eso. Tiene que ser agua helada. So ahora por mañana les aviso que se hace. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a comenzar la receta. Ok. So aquí lo que yo tengo es dos papas. Y ahora vamos a cortar en la mitad. Ya. Ahora vamos a cortar en la mitad. Vamos a cortarla otra vez. Para hacerla más delgada. Así. Y ahora vamos a cortar en la mitad. Y ahora vamos a cortar en la mitad. Música... 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 Y lo que se va a hacer es lo siguiente. Se va a hacerlo con la papa frita, solo que pedacitos de más. Gracias. Ahora después de cortarlo todo, se va a necesitar una olla, y con agua también. Vamos a necesitar que todo esté hervida. Ok. Ya como están cortados en pedacitos, ahora necesitamos llenar esta olla completamente con agua, y vamos a necesitar hervirlo como para ocho minutos. Como casi antes que se comience a quebrar, pero antes se quebran, está bien porque van a estar los piezas más ricos. Así, solo voy a hacer eso ahorita, ya por el resto no termino. Gracias. 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 ¿Se escucharon? Te haré hijo. Gracias. Yo creo que. Con esto. De hecho. Yo subiría. Una foto. Después. Del otro. O antes del otro. Ahí para que lo vean. Si. Espero que les haya gustado la receta. Y lo intenten. Suerte. Hablamos. Bendiciones. Chao.